Jun es junio, es el mes en que empieza el verano, en que empiezan las verbenas, en que la gente empieza a disfrutar del aire libre. Está revisitando una luz o un tipo de luminaria muy popular, que serían las clásicas guirnaldas luminosas que se instalan en los patios, en las verbenas, en las noches de verano. Y ha sido cómo trasladar un poco esas referencias formales y estar un poco en la memoria colectiva, cómo trasladarlo al lenguaje de sobriedad y de sofisticación tan característicos en Biblia. En realidad, Jun es un sistema que busca cumplir una serie de funciones en el exterior y esto es un tema que lo hemos trabajado mucho y lo hemos estado como observando bastante. O sea, qué es lo que pasa en el exterior, qué tipo de situaciones se dan y cómo lo podemos afrontar. La tecnología LED en esta luminaria es fundamental, o sea, es un punto de partida que nos ha permitido conseguir ese tipo de iluminación tan difusa, tan concentrada. Nos interesaba mucho que bañara de luz hacia abajo para iluminar una superficie como puede ser una mesa, pero a la vez también con este juego que hacemos con estos discos, que desplazamos lateralmente, conseguimos un reflejo en el interior y nos crea como estas lunas suspendidas. La luz que nos da es una luz indirecta, es una luz muy ambiental, muy como crear una atmósfera propicia para disfrutar de una pelada al aire libre.